Muy buenos días, bienvenidos, estamos ya listos con toda la información con respecto a la situación climatológica, que por cierto el clima se ha visto bastante diferente estos últimos días, pero ya les vamos a estar comentando acerca de este día, porque principalmente lo que la gente quiere saber, ¿será que va a llover todavía? Y comenzamos también, bueno, déjeme aquí hacer un retroceso, vamos con imágenes de nuestros usuarios, tenemos esta fotografía de María del Carmen Alas, desde Buenos Aires, Argentina, te mandamos un abrazo grande, hasta esa ciudad tan hermosa, ese país, ¿verdad?, con una cultura muy exquisita. Un abrazo para ti María. Santos Peñate, desde New Jersey, Estados Unidos, nos comparte, ¿verdad?, cómo ya va cambiando, incluso los árboles ya están botando la mayoría de las hojas y ya se están preparando para el invierno, porque ya casi comienza ya en New Jersey. Saludos para Julio Tobar, desde Acajutla, tomada esta fotografía, acá en El Salvador, un bonito celaje, Emerson García, desde Dardanelle, en Arkansas, un espectacular atardecer hermosa, de toque esa foto. Muchísimas gracias por compartirla. Y bueno, ahora sí comenzamos con toda la información, ya que este jueves El Salvador amaneció con un cielo despejado y un ambiente frío, principalmente en las zonas altas de nuestro territorio. Durante la mañana no se esperan lluvias y el ambiente continuará bastante agradable, es lo que nos informó el Ministerio de Medio Ambiente. Por la tarde y por la noche podría llover de forma débil y también de forma aislada en algunas zonas montañosas cerca de la frontera de Honduras, que es justo donde se miran unas pequeñas lluvias. Durante el día se tendrán vientos con velocidades de 10 hasta los 22 kilómetros por hora, y esto es provocado por circulaciones anticiclónicas que vienen del Golfo de México y que inyectan aire fresco hacia Centroamérica. Esto es lo que podría estar ocurriendo. Luego, para el viernes, El Salvador será influenciado por una alta presión que viene desde Texas y que impulsa un frente frío desde Bermuda hasta Yucatán. Esta es la baja presión que se puede observar en el mapa, donde también se pronostican posibles lluvias débiles en las zonas altas de El Salvador al final de la tarde y comenzando la noche del viernes. Vamos a invitarles a que prueben uno de los exquisitos sabores de media café, latte tapioca. Exquisito para que usted se acerque, porque de hecho ya se va acercando el fin de semana y de repente nos sentimos un poquito cansados, queremos probar un sabor diferente y es por eso que les invito a que se acerquen a media café. Está ubicado justo en la entrada del Super Selectos de Santa Elena, sobre el Boulevard Santa Elena. Además, también lo pueden acompañar y aprovechar y comerse un rico postre, ¿verdad? Que forma parte de ese rico saborcito dulce que necesitamos a veces. Así que les invitamos a que se acerquen. Y bueno, vamos a hablar acerca de las temperaturas para Santa Ana, una máxima de 30 grados centígrados, una mínima de 19. Para la zona central, 31, la máxima de 19, la mínima. Para San Miguel, 35, la máxima de 22 grados centígrados, la temperatura mínima es lo que estaremos viviendo este día. Y en Estados Unidos se espera que entre el jueves y la mañana del viernes caiga nieve, principalmente en los estados de Pensilvania y en la región de Nueva Inglaterra. Esta sería la primera nevada del año en ciudades como Buffalo, como New York y también otras ciudades como Maine y como Vermont. Eso es lo que nos pronostican y nosotros queremos compartirlo porque siempre hay salvadoreños, ¿verdad? En todos estos lugares, principalmente en estos estados como Nueva York, donde sí sabemos que hay un buen número de compatriotas. Y vamos a invitarles a que nos comparta imágenes al WhatsApp 503-76-82-5525, que está completamente disponible para ustedes. Guárdelo en sus favoritos y coméntenos ahí, mándenos sus fotografías. Cuéntenos cómo está el clima. Bueno, vamos a ver aquí. Queremos conectarnos con nuestros usuarios. Queremos aquí hacer, bueno, vamos a intentarlo de otra forma. Vamos a ver si nos podemos conectar con nuestros usuarios para poder darles saluditos a todos los que ya están ahí conectados. Saludos para Roberto Valladares, saludos para Enrique Barrera, saluditos para Francisco Ortés, saluditos para Francisco Ayala, Roberto Javier desde México. Está conectado a nuestro querido amigo. Saludos para Brian Pineda, un abrazo grande también para Karen, que están ahí uniéndose a la conexión. Y a todas las personas que siempre están pendientes, saludos para Juan Reyes, para Roberto Colocho, amigo, te mando un abrazo grande hasta Texas. Saludos también desde Panamá, dice Jonathan Guzmán, ahí conectado. Alexander Campos, saluditos desde Delaware. Rudy Fernández, saludos desde San Simón, Morazán. Miren, qué bello, qué bello esto de podernos conectar con muchas personas. Saluditos, saluditos, mi amigo. Saludos también para Enrique Barrera, que nos manda ahí, ¿verdad? Nuestro GIF mañanero. Saluditos también para Jorge Trujillo. Saludos para Neryz Maltés desde Massachusetts. Está conectado Rolando Solís desde New York. Nuestro amigo René Aguilar. Saludos para José R. Gómez, Antonio Méndez, Juan Martínez. Gracias a todas las personas que siempre se conectan, se unen a esta transmisión. Y nosotros les deseamos un bonito día. Recuerde conectarse a través del WhatsApp, enviarnos fotografías y aquí nosotros pues les vamos a dar el saludo correspondiente. Nada más, les deseo que la pasen muy bien. ¡Gracias!